¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato aquí al Resident Evil 4 Este... Vamos a seguir acá con el juego Vamos a hacer algo diferente La cuestión es que creo que pues Para darle movilidad un poco a las series Lo que vamos a estar haciendo va a ser cambiar un poco la percepción de la misma Ergo, vamos a estar sacando series por ejemplo ahorita con cada... Vamos a salir otra vez de subir cada nada más 3 videos a la semana Porque 5 se estaba haciendo muy pesado O sea, si hay una semana de detalle algo especial Pues bueno, se sube extra Sin problemas Pero ahorita sí vamos a llevarse un poquito más tranqui Porque pues realmente luego se está complicando Demasiado, demasiado, demasiado Y así pues evito prometerse algo que pues realmente no se hace En cuanto a los streams Este, en cuanto a los streams Este, yo creo que vamos a seguir un poquito igual cómodos O sea, no hay tanto problema O sea, por ejemplo, el podcast se va a subir los lunes Este lunes Y pues este video se tiene que subir el miércoles de la otra semana ¿Qué tienes? Ya vamos a comprar maletín grande Y el mapa del tesoro del castillo Y en cuanto a esta Uh, bueno, esta me la regalan después Un arma antidisturbios en lugar de la... En vez de la escopeta Estaría bastante guapo Y vendemos Esta escopeta Ya vende ese rifle Sí, es semi-automático Uy, ya tiene la main... La main tower Sí, es su mirita Ahora, ya que tenemos esto Prendemos este ¿Me alcance ya para la main tower? Para hacerte con este arma no solo vas a necesitar dinero Sino también huevos ¿Tengo huevos? Bueno, ahorita no tengo huevos Pero pronto puedo tener huevos Si me ayudas, por ejemplo, a conseguir huevos Esto es aparte Ah, me refería a testículos Eh... 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 Si comprendes la jerga, no Vamos a acomodar esto Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Ahorita la compro Vamos a vender igual La... Mira, del rifle Ahora sí Me alcanza para comprar la de los huevos Vamos a acomodar esto por acá Vamos a acomodar esto por acá Esto por acá ¿Y cómo ha estado, banda? Este... Hoy ha sido un día muy culero Sinceramente, o sea Hoy no ha sido para nada un buen día Ah... Tuve algunos problemas con... Con mi pareja Y... Aparte... Sumado a eso Ay, verga, no cabe Ay, verga, no cabe Tuve una alergia horrible todo el día Entonces es como de que no... No ha tenido chance De hacer prácticamente nada Por lo mismo Porque la pincha alergia Te detiene para todo Joder Joder Esto va aquí Es acá Y si me alcanza para la mira Sí O sea, y todavía puedo mejorar Las armas que todavía no tengo acá Vamos a empezar con este Ok, parece que no me alcanza Automático Mira, sí me alcanza para el rifle Y ahí lo dejamos ¿Hay algún tesoro por aquí cerca? Ah, es la siguiente sala Ok, vámonos Eh... Pero aún así, o sea Toca... Toca pechugar Y toca seguir adelante Porque así es la vida Así es la vida Y no nos queda de otra más que seguirla Este... Igual ahorita ya mínimo Ya puedo empezar con ciertas cosas Ya compré las primeras Probablemente si todo sale bien Para mañana Podrían ver la primera playera Diseñada por... Este... Estudios Delfín Este... Producciones Delfín Ok, estamos aquí Morir es vivir Eh... Bueno, técnicamente Si pensamos en eso Si... Si al final Todos morimos Podemos decir que La muerte La vida es el acto La serie es el acto más suicida Si... Algo me dice que van a aparecer A larga distancia Así que... No eres mi tipo Carnal Uno menos Ok, sí, 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 sí Pero tú dónde estás Ah, ahí vienes Ok, sí, sí, sí Ok, sí, sí Ok, ok, ok Ok, ok, ok Morir es vivir Que esté arriba Espere... Ahí está Mátalo ¡Mátalo! 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 Me cata Me cata los diálogos random de este juego Espera, me quitan ti Ok, tenemos más armas Y es que desde aquí te puedo vigilar, oh mira Ah, pensé que era una planta amarilla Ok, desde aquí no veo nada Adiós Wey, sí se murió, wey Wait, wait Equipamos la pistola Wait Y si me quedo aquí Ahí está Listo Uy Oh, fuck Oh, no No Verga Y se me murió la Ashley Oh, fuck ¿Listo? Oh, vámonos Vamos Como Vamos Todos Tranquilita Mi barba tiene tres pelos Tres pelos tiene mi barba Si no tuviera tres pelos Pues no sería mi barba Una Una Dos Tres Es que el chile me da cosa que se la lleven Au Au Ok, quiero pensar que nadie se va a mover de aquí hasta después Así que puedo correr el riesgo De dejar a la pendeja por allá Dos ¿De dónde me falta? ¿Es hora de qué? ¿Es hora de qué? Mátalo Me lleva con... ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Ya? ¿Por qué todos te quieren robar, niña? Oh Wow O sea Se me hace que el wey se desnucó con el casco sin querer, o sea Ok Ok Uno pensaría que esto iba a ser el tesoro, pero no Entonces el tesoro, ¿dónde está? Ahí, espérame Ah Aquí está Aquí está Arrasalete de oro ¡De oro! ¡De oro! Au Mi barba Tiene tres pelos Tres pelos Tiene mi barba Ya 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 Perfecto Libre soy Libre soy Ah Ah Ok Ok Eso ya está Entonces Sigamos con la pistolita Ok ¿Y por qué no lo hace ella? Fuego A la verga Listo Vámonos ¿Qué onda? Bienvenido Tick to sell Te vendo Este brazalete Lágrima de índigo Y una espinela Y puedo mejorar algo Armas de descubrimos Vamos a mejorar de una vez esta Vámonos Vámonos Oh Leon ¿Cuál es tu posición? Decidimos ocultarnos en el castillo Pero no fue un movimiento muy asentado ¿Qué quieres decir? Al parecer el castillo también está en manos de los iluminados Los iluminados Yo creo que reciban muchas visitas Porque me han dado un recibimiento de cojones Eso no suena nada bien Tengo una idea Leon Necesito que tú ¿Qué? Fonigan Fonigan Lo que faltaba Hoy es mi día de suerte Ah Carajo Ocupamos esta Ven 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 La tercera está aquí Ya es una de las las Tardando un chingo en bajar ¿Eh? Ok Es momento para esta Ok Dos menos Dejamos Dejamos hacerla en mi Vámonos Este es el primer comecabezas Ahí está Verga Es por eso que se llaman comecabezas Porque literalmente te la comen un pocado Deberían comerme pero la otra cabeza Hijos de la verga Ay Y lo peor es que ese peor es un guajique Osea realmente no hay nada que yo pueda hacer Para evitarlo Osea de agua tiene que pasar por acá Me gusta como le tiemblan las manos al león Osea para demostrar que trató aún así Aunque sea un militar experimentado Ok es un buen momento para Si fueron todos Si fueron todos Joder Vamos a hacer que guarden distancia Y lo sacamos Y lo sacamos De hecho Ahora que ya se juntaron todos Ahora que ya se juntaron todos Vente Ok 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 Pues solo faltas tú, güey ¿En serio? ¿No te vas a mover? O sea ¿No te vas a mover? Ok Come plomo, pedazo de hijo de puta Acá hay tesoro No creo, pero... No Bien, ya tenemos esta completa Perfecto, justo lo que quería Ponemos la espada de plata aquí ¿Cuánto dinero tenían estos güeyes que sus ornamentos, o sea, sus llaves son cuestiones super caras? En línea Cambiamos esto ¡Listo! ¡Listo! Ah, ahí está ¡Leon! ¡Leon! ¡Luis! ¡Tengo algo para vosotros! ¡Oh, mierda! ¡Que me ha robado la cartera de nuevo, tío! ¡Me lo he robado! Decía que le compré un producto, pero que regresaba con este mismo De repente llegó un amigo y como que se vio muy cariñoso y me abrazó y ya no regresó Sí ¿Y ti? También me ha robado ¡Maldita sea! ¡Pichas mexicanos! ¡Tenemos mucho tiempo! ¿De qué estás hablando? ¡Ya viene la migra! ¡Déjame ir contigo! ¡Quédate aquí contigo! ¡Con León! ¡A él se le va mejor a las chicas! ¡De seguro! ¡Yo! ¡Me va mejor con las chicas! ¿Por qué estás tú? ¡Me hace sentir mejor! ¡Déjémoslo así! ¡La homofobia es anticonstitucional! ¿Hay algo acá? ¿No? ¡Ay, odio esta parte! Pero pues la prueba más fácil de hacerles así ¡Ah, carajo! Creo que la única cosa que le puedo hacer de queja a este juego ¡Ah, carajo! ¡Ah! ¡Joder! Bueno, lo bueno es que se queda hasta la parte de cera Y serás canción dentro de mí De hecho, Asli Tú quédate aquí Abre la puerta y voy contigo, ¿va? Si veo que son un chingo, voy a usar esta ¿Esta? Y adiós ¡Dame balas de escopeta, por favor! ¡Follow me! ¡Follow me! Creo que ya me llamé la atención, así que ¡vámonos! Espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Follow me! ¡Suscríbete al canal! ¡Suplex! Vamos a un en uno ¿Listo? Ok, vamos a seguir adelante Toma Ok, vámonos Wait, wait Sigo teniendo más de esta Así que vamos a ocupar el rifle ¡Salgan! ¡Salgan a jugar! ¡Hala, Dios! O sea, los maté a los dos de chingazo con el rifle O sea, atravesó los dos escudos a la chingada Ok, eso no me lo esperaba Ok Si no estoy mal, aquí me llegan a atacar un chingo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ashley! Y ahorita Wey, tardan un chingo Y son un chingo ¡Listo! Me pregunto cómo funcionará Mint Tower O sea, se ve que es una madre que te la inyectas Pero realmente cómo es que explota Tengo esa duda Recarguemos Recarguemos Usemos la llave Como personas civilizadas ¿Hay algo aquí, no? Yep La pregunta es ¿En dónde? ¡Ey! ¿Qué pedo con eso? ¡Ey! 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 Está aquí para el otro lado No me estaba preguntando ¿Cuándo te ibas a fijar, mojosos? ¿Quién eres y extra mojosos? Me llamo Lamont Salazar Y no produzo bien la S Yo soy el octavo señor de toda la física arquitectura He sido raro con el prodigioso Soder Del gran Lanzadler Están esperando hermanos míos ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Uy! 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 ¡Parece que te iremos un tres veces! ¡Si te preocupas de tu propio bienestar, les sugiero que seas linda! ¡Sencillamente! ¡Señoros! 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 ¡Pueden devolvernos la chica! ¡Pero se metemos que usted no vale un real! ¡Nos podemos ir! ¡No pienso convertirme en uno de ellos! ¡Nunca! ¡Eso no me cabe duda! ¡Encontraremos la cura! ¡Encontraremos la cura! ¡Chance! ¡Nunca! 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 **Gema procura! **Estas las suelo guardar porque normalmente suelen traer algo aparte Osea suelen ser gemas que vienen después con otra cosa Así que me voy a esperar a consumir lo que sea que quiera que consiga Bueno aquí el juego quiere que guarde Vamos a guardar Y pues Vamos a ver esta ¿Qué es esto? Bonita decoración pero falta algo Ok Puedo ir por acá Puedo ir por allá Si Oh fuck Se lo que hay aquí y no me gusta nada La verdad chiquito en la cámara Si Estoy chiquito A ver me acomodo Ahí está ¿Qué onda Jenshi? ¿Cómo estás? Estoy jugando un rato acá al Resident Evil 4 Ya estamos en el castillo Acabamos de conocer a Ramón Salazar Nah Hoy no ha sido un buen día Pero Toca pechugarse Toca pechugarse y seguir adelante Porque así es la vida Jugando Paladin School Ok Me gusta tener hierba amarilla Me gusta tener hierba en general Captura de Luis Sera Recibo información Confirmación de que Sera ha sido entrado al castillo El que haya regresado durante su huida Me tiene intrigado Pero tenemos que aprovechar la ocasión y capturarlo Vamos a los dos americanos en cuanto cojamos a Sera Está bien papi Parece que se llevó algunas vacunas Cuando yo robó nuestra muestra Podemos prescindir de las vacunas Pero debemos recuperar la muestra Nos va la vida en ello Estoy seguro de que hay alguien más Quizás un grupo mezclado En todo este asunto Si la muestra cayese en manos de esa entidad Nuestros planes se vendrían abajo Tenemos que tratar de hacerlo lo antes posible Ok Llave de la prisión Ok Entonces De a huevo tengo que hacer agarritas primero ¿No? Ok Hagamos agarritas primero Wait Wait Si A la verga Tienen los ojos cosidos Wey O sea Hasta que me acercaron lo suficiente Iba a aparecer el hijo de puta Y Buen momento Para ocupar esto De hecho Me he dado cuenta Que realmente Muchos de los jefes de este juego Puedes hacértelos Sin realmente Au 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 A la verga Ok Ok Si tú quédate ahí Yo me enfrento a él Tú quédate ahí Ok 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 Siento que esta es la forma correcta de matar Así que estás cansado Algo así No fue un buen día Estaba enfermo en la tarde Así que pues ando como que debilitado Más o menos Ok, ahí está Uf, what the f... Ok, ¿Cómo pasó de ser extremadamente fácil, extremadamente... O sea, ¿Cómo pasó de ser extremadamente difícil, extremadamente fácil? O sea, eso fue completamente excepcionante Yo recuerdo que ese jefe le tenía mucho miedo de niño Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Patada ninja Uy, foto de Lord Sadler Quita Quita Ahora sí no estoy mal No, 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 no Espera 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 Uy, se me hizo Uy, tu tema Ñer Este vato, los que tenía Vámonos Vámonos Ok Uy, qué bonito Quiero matar Pues está chido, wey, pero a mí no Uy, qué bueno Hola Adiós Muerto Como alma que lleva el diablo Listo Vientos Ok Ah No, joder Joder Ok Primer plan, nuevo plan Primero asegurar que Ashley no muera Que joder Que vencela, a mí no Que vencela Quiero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Joder, Ashley! ¡Me lleva a la verga! ¡Leon! ¡Leon! ¡Help! ¡Help! escopeta por tu cara ¡Corre, puñetas! ¡Corre, puñetas! ¡Corre, puñetas! Ya es una de las pastas Ok, vamos a abrirnos paso a punta de balazos Dos juegos diferentes, comenzó ganando, salí perdiendo dos No dejes que escape de la celda Que empieces a rezar Ok, a ti Si, esto es un desperdicio de balas de rifle, pero... De momento me están cayendo suficientes Sumado al hecho de que... No, todavía no me acabe Ya, gracias Joder Dime esto, dame esto Esto, where are you? Here I am, here I am What to do No, 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 no... Dice, le estoy jugando acá el... Resident Evil 4 Estamos en la parte aquí del castillo De hecho ya nos mataron unas veces Wait, wait... 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 ¿No? Y es que no te miento, me encanta la historia Es igual le buena que el 7 Literalmente se funciona Au Así, ven para acá ¡Puta madre, Ashley! Ok Listo ¡A la verga! ¿Cuántos monjes son? ¡No sé, pero eran un chingo! Trabaja, esclava ¡Vámonos! A la verga ¿Por qué a las monedas le dicen putas? ¿A las monedas le dicen putas? ¿Cómo? Porque se ganan Mucho trabajo y esfuerzo Ok, ok Ahorita lo agarré así como de chingadazo Así que ahorita si recojo una voy a ver Ok La idea era usarlo en ti Pero creo que la cague No me ¿Qué sobre es un Fossil Fighter? Cogido cien putas Ah, ok Ha recogido mil putas ¿Cuántas putas vale esta pistola? ¡Mira, mira, arriba a nivel ahí! Ok, aquí sí necesito que estés al cien Cartucho de escopeta Jálame la vanibel a Ashley ¡Sube! Sube, Pelayo, sube ¡Víjala por mí! ¡Víjala por mí! Ok, ¿no te ayudo? Ok, ahí está ¡Joder, Ashley! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya Que la cara del vato cuando se la lleva es como que se prende el vato ¡Ya voy, ya voy, vata! ¡Ay, no! ¡Vámonos! No olvido nada de aquí, ¿verdad? Ok, vamos Ok, pues... Vamos a ver con el buenero Tú realmente no tienes nada que me interese Más claro, porque la Broken Bowler la consigo después Pero puedo trucar ciertas cosas Vamos a ver con la pura pistola de momento Sí, vamos a ir recargando todas mis armas porque necesito liberar algo de espacio Listo Espera Espera ¿Qué ofertas en oferta? Bueno, pero no esas ofertas que tiraron Eh... ¿Qué ofertas? A ver... A ver... Ah, 10 dólares Eh... Pues la verdad es que no sabría decirte Este... Porque como digo, no los he jugado Así que no te podría decir que tan... Que tan buena es la oferta a consideración con el juego Pero... ¿Pues a ti te gusta? Why not? Espera que solo sabrá de adentro Ok ¿Por qué no estás dormido? Porque el insomnio es mi mejor amigo y a veces es el mayor castigo A veces lo veo como enemigo Pero siempre como un acompañante de estas noches en vela Cuando a veces no encuentras alivio en esta pena ¿Por qué no dolió la panza? No, de hecho antes sí me dolió la panza ¿Te encuentras bien? ¡Tengo COVID! ¡Aléjate! ¡Me lo vuelvo a hacer a dos metros de distancia! Ok, estos son más de dos metros, por favor Ok, ya, ya, ya ¿Cómo que no? No me saben las cosas ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡No! ¡El IMSS! ¡El IMSS! No te preocupes, Ashley Son doctores, al fin y al cabo No te llevarán el líquido de tu rodilla Fin del capítulo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, ¿ya se escucha? A ver, ¿ya se escucha? Sí, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha Esto va a ser una jodienda de edición Pero para que no digan que no los quiero Eh, de por sí nada más Íbamos a estar un ratito Íbamos a entrar aquí a la de tiros Este A la galería aquí de tiros Eh Pero bueno, sirve que nos quedamos un ratito más Ah, fuego rápido Siguen acá ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Todo! Ok, pues vámonos Vengo en son de paz Estaba reparando esto Es que normalmente cuando eso pasa Solamente la única forma de repararlo Es hacer que Este Es reiniciar el stream completo Y la verdad, sí, sí es una joda Ay, no den Te quiero mucho Muchas gracias Eres un amor Sí, pues de hecho O sea, como dije Tengo cuando pasa Esa única opción que tengo Es reiniciar el stream Es broma que me quieres Eso es cierto, senpai Eso es cierto, senpai De hecho Es que estas chingaderas Si no mal recuerdo Son invisibles Aunque aquí veo algo, ¿eh? ¿Cómo te fue tu sabidito? De la chingada Sinceramente ¡Ay, hija de la! ¡Ay, hijo de la! ¡Joder! ¿Y eso qué te hicieron? ¡No, nada! Simplemente estuve enfermo Es Estuve enfermo De Bastante alergia Cuestión que No me dejó hacer Prácticamente nada En el día O sea, era como Que era muy molesto Me puso de mal humor ¡Ay, hija de! O sea, pensé Que se había muerto Que se había muerto ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, hija de! ¡Au! ¿Ya? ¿Ya me permito? Sí, ahorita ya me siento mejor Pero en la tarde tenía una alergia Marca Diablo ¡Listo! Toma ¡Volver! 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 Eventualmente quiero cambiarla Pero pues ahorita realmente La Punisher me está funcionando Bastante bien Y si no estoy mal Más adelante Me regalan una pistola Ah Porque Son notas de Luis O sea de Luisera Y pues como Luis Yo tengo como español Como papito banderas Este Pues se le quedamos Es español Por cierto Tengo Aquí Y creo que si Ya la puedo tener completa Listo Listo Siempre me confundo Con la del menú Con la otra Listo Y abrimos esto Y abrimos esto Me está drenando Perdón Y aquí No 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 Señor No Strange Quidd� Y ?, Ya aléjate de mi amor Ahí está La única que regana es la policía Pero está bien Igual es buen arma para los iluminados Entonces, ¿tú cuál recomendarías usar? No, 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 no Me voy a quedar sin balas de escopeta Ya ¡Ah, carajo! Por favor, que hay una máquina de escribir cerca Llega un punto en que si se mejora Tiene la potencia de escopeta Ok Entonces, ahorita vendemos y compramos la red 9 ¡Ah, eso lo he visto en Fall Guys! Listo Tanque, nunca lo entendí ¿El movimiento tanque? ¿Cuál es el movimiento tanque? ¿O a qué te refieres con movimiento tanque? No, 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 no ¡Morí! 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 ¡Listo! Brandon, pero es que no sé de qué hablar Tengo insomnio Ah, ok, 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 ok El modo tanque Este... Eh, pues se supone que realmente Tú te quedas así en esta cámara Eh, por plena comodidad realmente Eh, es muchísimo más fácil Ocuparlo así, se supone A tener que dar la vuelta Por ejemplo, completa Pero luego se mejoró Por ejemplo, hacer el... Ah Candil de mariposa completo Y colgatelo sin miedo Ah, tiene su... ¿Me dejo uno? Gracias, chela Ah El sueño de cualquier coleccionista de armas Hermosa arma extranjero No puede ser cuando los sonidos están bien hechos De hecho debería tener todas las armas en un solo lado Y todas las balas de otro Ahora no te va a sacar unos apuros sin que les nada Ese arma piola Ya lo veremos, ya lo veremos Bien dice el dicho hasta no ver no creer Te recomiendo la culata de la TMP Ah chinga por qué Y la mira del rifle Ah chinga por qué Aquí dos espacios Dos espacios y un espacio suelto Listo 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 Además el sólo es bastante especial Si la mira básicamente te da un poco más de zoom Que no necesitas la verdad Tu nexor es muy... no muy necesarios Mmm Ok, ok Ah, perdí esa madre Creo que puedo cambiarlo la próxima vez Vamos a conseguir Tiene un beso de tesoro Pues iré a tratar de dormir Nos vemos Nodent Descansa, soña bonito Te quiero No, ok Entonces de aquí Ah, de aquí salte aquí Y de aquí voy a saltar acá, ¿no? Te mando un beso, Axel, colócalo donde quiera, papucho Muchas gracias, Nodent Gracias Te tomaré la palabra Este Ok, quiero ese tesoro Acuérdate de acuerdo Porque Lo que sí es que Como eso no vamos a pasar El El aún luego Pero se va Se va la popis Ok, ahorita vemos Creo que ya tengo el para la culata De todos modos Entonces Y la culata de la TMP ¿Qué hace? Lo sabía Creo que sí Creo que sí puedo cambiar La culata De la Deleza Por la del MP Pfff Pfff What are you selling? Is that all structuring? Thank you O sea ocupa exactamente el mismo espacio Es lo mismo pero la idea de la TMP es reventar, si quieres un tiro más certero lo mandas por ráfagas Ok Ya tenemos esto que sigue Venimos de aquí Me acabo de desubicar muy cabrón ¿Se ve aquí? No, si es aquí Uff, recuerdo esa parte A ver Diario del Castellano Los miembros de la familia Salazar han sido los gobernantes de este castillo durante siglos Sin embargo el nuestro no es un historial irreprochable, ya que mi línea tiene un pasado oscuro Hace mucho tiempo existió un grupo religioso muy arraigado en esta zona cuyos miembros se denominaban los Iluminados El primer gobernador de este castillo los despojó de sus derechos y poderes Como adicto de esta religión y como octavo castellano sentí que era de mi deber y responsabilidad El espiar este pecado, la mejor manera de redimirme del mismo sería devolver el poder a aquellos de los que se le había arrebatado Llevo algún tiempo tal y como esperaba En cuanto a Hitler consiga crear el mundo que ha previsto, los pecados de mi familia Salazar quedarán perdonados Ok Ok Uhhh, ok GARCIAL GARCIAL ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, y estas! ¡Hala, Dios! ¡Gaz! ¡Gaz! ¡Vamos, Kombón! ¡Vamos todos aquí! ¡Aaah! ¡Au! ¡Qué monga! ¡Vamos a cañar! ¡Ya! ¿Habas que ocurrirse en las caminas? Es que si lo mejoras al máximo, los disparos van dirigidos a su... ¡Ah! ¡No mames! ¡Eso no lo sabía! ¡Verga! Pensé que sí lo mataba ¿Me confié? ¡Ah! ¡Carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! 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 Ok, pues voy a recoger Todo lo que hay aquí Listo, ya voy tranquila Tienes que matarla desde que baja el príncipe Y más vida Ah, ok, ok No, sí, sí, de hecho nuevamente lo mato antes de que llegue a la ametralladora Pero Ahorita como que me apendejé No, 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 no Pensé que con un disparo a los pies lo iba a matar Listo, al corazón Listo, al corazón Ok, ahí huye Pena los pelos de la cola Es muy bonito el juego, de hecho este es uno de mis dos juegos favoritos Está este y después se va a mayor desmás No Ahorita regreso ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué pedo no? Puto tramposo Puto tramposo Puto tramposo Puto tramposo P celular De hecho este es uno de los dos comenzamos Cuando se convoy a la marea de la vano Para donde se van a hacer Ahorita lo están que se va a meter Con una falta deboarding Uy Ah, carajo. Ok. Si tan solo tuviera una granada. Ahi estoy y creo que me estoy metido junto con el asesio script 4. Si, creo que a este juego me lo he pasado unas 20 veces. Ja, papa. Listo. Espíritu en profesional que era de 2 horas 20 minutos. Ah, no mames. Felicidades. Se puede pasar en 2 horas este juego. O sea, tampoco es tan largo porque, o sea, por ejemplo, creo que cada capítulo que llevo en el stream llevo... Este... Este... Nada más... Este... Creo que este es el cuarto capítulo, o sea, realmente es el cuarto capítulo en la serie. No olvido ningún trofeo, no. 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 Sí. No, ya. Sí. No es ya. No. Si. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ahí está ¿Qué tal a besote esa? Prometemos que es Ashley, ¿a quién necesitamos? No sé, señor Kennedy Si no necesitas, déjame tranquilo, viejo Ah, me llamas no viejo, señor Kennedy Solo tengo siete añitos No tengo veinte años Si que eres como los demás, una mayoría de los parásitos Tú pensarás que estoy de la misma plaga que en ese pequeño ganado Los parásitos, las plagas, son desclamas de mi voluntad Tengo el control absoluto Vale, no me importa un carajo, sea como sea, caerás Te sacan antes de este rápido americano ¡No! ¡Allí están! ¡Gol hed, mos! ¡Gol hed, mos! ¡Gol hed, mos! ¡Gol hed, mos! ¡No pide escapar del alto! ¡No pide escapar del alto! Buena idea, próxima ejecución ¡Suscríbete al canal! Pero hasta aquí llego Te deseo la mejor suerte Gracias hermanito Muchas gracias Gracias por acompañarme Y de hecho ya vamos a terminar No tardamos mucho Llego creo que al siguiente punto guardado Y lo vamos a dejar ahí Ya Si ya era hora Tengo o no tengo manita Porque la tengo desconchabadita Disparo a las patitas Disparo a las patitas Para que este güey las tenga Ya bien chingaditas A la rueda La rueda de san miguel San miguel Todos cargan su plazo de miel Cabrón No Si Si No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!